¿En serio que es la quinta estación? ¿En serio? ¿Desde cuándo la escuchó? ¿Hace tiempo? ¿De veras? ¿Quién es como tú? ¿De día o día puedes verlo? ¿Quién es como tú? ¿Qué sonido en tus manos me duerme? ¿Ya está en el reto? ¿Por qué ahora soy yo? ¿Ahora te quieres dar sin ti? ¿Por el sol? ¿Por qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?